¿Alguna vez te han dicho algo romántico y bello como esto? El amor es cuando el alma reconoce a su contrapunto en otro ser. No te preocupes, ya somos dos. Hola a todos, en este video, que me costó mucho hacer y conseguir estos fragmentos de películas, sacaré mi lado romántico, mi lado cursi, mi lado... Y así puedan disfrutar el video junto con sus parejas. Es por eso que fue el gran motivo para hacer este video. Así que hoy les traigo frases más románticas de películas. Es una historia de amor de un profesor de baile profesional llamado Johnny Custer, con una chica adolescente de 17 años llamada Baby Houseman. Ella llegaba de vacaciones al club resort donde trabajaba. Aunque pertenecían a distintas clases sociales, eso no impidió el amor. La película es una declaración de intenciones sobre la sexualidad femenina desde el primer momento que ella ve a Johnny. Y esto nos dejó esta frase de amor. Yo le tengo miedo a todo, le temo a lo que vi, le temo a lo que hice, a lo que soy. Y sobre todo le temo a salir de esta habitación y no volver a sentir en toda mi vida lo que siento cuando estoy contigo. Esta es una historia clásica de amor y desamor, con la diferencia que mantienen una supresión de recuerdos. Joel y Clementine se encuentran sin sospechar que son expareja y ambos son sometidos en un tratamiento para borrar los recuerdos que tienen el uno del otro. Los recuerdos van desde el final de su relación hasta el inicio. Y esta película nos dejó esta hermosa frase. En este momento podría morir, Glenn. Estoy muy feliz. Nunca había sentido esto. Jamás había sentido esta emoción. Siempre he querido estar. Como ahora. Una historia de amor que se va dando a lo largo del tiempo, entre Harry y Sally. Ellos se conocieron en su juventud y después de muchos años se reencuentran. Pero esta vez, cada uno tiene pareja. En su tercer encuentro coinciden en una librería, donde comenzaría, poco a poco, su historia de amor. Aunque es una película de comedia romántica, nos dejó este hermoso momento. Vine aquí esta noche porque cuando te das cuenta que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, quieres que el resto de tu vida comience lo antes posible. ¿Alguna vez pensaste en qué pasaría si una famosa se enamorara de mí? Pues, en esta película ocurre. William Tucker, dueño de la librería ubicada en Notting Hill, cambiaría su vida. Cuando un día cualquiera llega a Ana Scott a su librería, él quedó perdidamente enamorado de ella y hace hasta lo imposible para conquistarla, sin saber la vida agitada que tiene la celebridad. Y que nos dejó esta frase de declaración de amor de parte de Ana Scott hacia William. Soy solo una chica, de pie frente a un chico, pidiéndole que la ame. Francesca es una ama de casa que renunció a todo para formar una familia. Conoce a un fotógrafo de la revista National Geographic que visita el condado de Madison para fotografiar los viejos puentes y donde viviría en tan solo cuatro días un intenso y verdadero amor. Todo esto ocurre cuando el esposo de Francesca y sus hijos salen de viaje y donde él le declara su amor con esta magnífica frase. Parece, parece que todo lo que he hecho en mi vida es tratar de llegar aquí contigo. Phil Connors es el hombre del tiempo de una pequeña cadena de Pittsburgh. Es enviado a un pueblo con la productora Rita. Con la convivencia, conoce más a Rita y trata poco a poco de conquistarla. Aunque en el camino se ven muchos problemas, todo va marchando bien con el panzar del tiempo. Ambos se enamoran y no desean marcharse del pueblo. Pero antes de todo esto, él le dice esta frase. No importa lo que pase mañana, ni el resto de mi vida, soy feliz ahora. Un hombre solitario con una incapacidad mental que se considera a sí mismo un tonto que solo hace tonterías. Su relación con Jenny comienza con una amistad que con el tiempo y cosas de la vida se separan. Cada uno siguiendo con su vida. Después de un tiempo se reencuentran y pasan momentos agradables. Él considera que Jenny es el gran amor de su vida. En ese momento le pide matrimonio y es rechazado. Y es ahí cuando ocurre esta memorable frase. Esto ha sido todo por hoy. ¿Qué frase romántica fue la que más te gustó? Los leo en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Yo me despido y hasta pronto. No olviden suscribirse y activar la campanía. ¡Gracias!